Con el propósito de difundir nuestras raíces a través de las artes visuales, autoridades del Parque Infantil Ostimuri y el DIFKGM invitan a participar al primer concurso de fotografía infantil 2019. Judith Cruz Comparán, directora del Parque Infantil Ostimuri, dijo que la temática de las fotografías será sobre cocina indígena, lugares emblemáticos, usos y costumbres, fiestas tradicionales, danzas y trajes típicos. El niño deberá tomar la foto en conjunto con los papás, mandarla digital al correo de Parque Infantil Ostimuri que viene en la página y llevarme la física. El día 19 de septiembre se cierra la recepción, al otro día se suben, no perdón, el 18 de septiembre se cierra la recepción, el día 19 se suben al Facebook y ya tú como papá te encargas de pedir que voten a todo el mundo, gana la que mayor like tenga. El concurso será dentro del marco del 50 aniversario del Parque Infantil Ostimuri y también para conmemorar el Día Internacional de la Fotografía y el Día de los Pueblos Indígenas. 4 mil pesos al primer lugar, 2 mil pesos al segundo lugar y mil pesos al tercer lugar. Esto es con el fin de que la familia esté unida y enmarcar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 9 de agosto y el Día Internacional de la Fotografía el día 19 de agosto. Con la edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.